¿Qué pasa manes? Yo soy Roby23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido Sporting de Gijón 4, Las Palmas de Gran Canaria 0, partido random surrealista Vamos con el vlog, pero antes de meternos en materia ya sabes que agradezco muchísimo que te dejes un pulgar arriba por la zurda de Murilo Que te dejes una suscripción con esa campanita por el lobo que hoy sí el lobo aulló Y sobre todo abajo en la caja de comentarios que me dejes cualquier opinión sobre el partido, sobre la liga Smart Bank Sobre lo que tú veas así necesario, ¿de acuerdo? Y si eres de Las Palmas muchísimo ánimo porque realmente lo de hoy es un mazazo de los buenos Es un mazazo, bueno, de los que llevo yo con el Sporting bastante, bastante, lo que voy siendo, asiduamente Pero bueno, hoy os toco a vosotros, ya es lo que hay Partido de dos partes, gente, partido de dos partes clarísimamente diferenciadas De hecho, si a mí al descanso de la que fui a por una Coca-Cola me dice ahí algún gurú Hermano, si me juegas un euro a que gana el Sporting 4-0, te doy 100.000 pavos Y te digo, mira hermano, este pavo, ¿sabes lo que hago con él? Me compro un kinder bueno, me compro un kinder bueno porque hacer esa apuesta es tirar el dinero La primera parte, cracks de entre los auténticos cracks Si no llega a ser por un chaval que se llama Diego Mariño Nos habrían metido tremenda vacunada junto con la ayuda del tiro al palo Que hicieron un jugador de la hostia y nos reventaron el palo Pero es que la primera parte del Sporting no dio una, tíos, no dio una No dábamos pases, no teníamos huecos, no había profundidad Bueno, generamos una ocasión que fue un gol del Lobo Que acabó un fuera de juego previo de Charlie Carmonizador También hubo una jugada de bar que muchos me escribisteis por Instagram y por Twitter De hecho, os recomiendo antes de que pasen 24 horas Que os vayáis a mi Instagram, a la sección de historias Porque es que ahí los cambios de ánimo son, vamos, el bipolarismo avanzado De estar llorando allí en plan de madre mía que estamos haciendo A, pues, celebrando 5 goles mientras que nos inulaban uno Y bueno, 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 bueno Instagram, lo tenéis abajo Twitter, Instagram, todo, podéis seguirme, Lopi23 Fácil, sencillo, para toda la familia Lo que os decía, la primera parte, las palmas nos humilló Nos humilló, la realidad es que nos humilló ¿Qué nos salvó? Tenemos un portero bastante sano que se llama Diego Mariño Que paró la de Dios, la de Dios Y luego, pues también, un poco de fortuna con el tiro al palo La jugada del VAR Hermanos, el VAR, ya sabemos cómo va la historia La semana pasada hubo un penalti aún más claro a Cristian Salvador en Bonferrada Que no se pito Aquí una mano interpretable, tal, el otro con el pinganillo Con la de la moto, con no sé qué Y no lo piten Pues ya lo que hay, ya lo que hay, amigo Si no te lo van a pitar Si somos el Sporting, ya sabemos cómo funciona el tema O sea, que tampoco esperemos nada ¿Qué nos pitaron este año? Un penalti Creo que nos pitaron uno, si no me equivoco Puede ser que nos han pitado dos Es que no me suena, pero me suena uno Me suena uno que marcó el carbonizador Pero tampoco me suena el segundo O sea que, en cualquier caso Si no te lo piten, a llorar, a la llorería A llorar, a la llorería Y lo que tienes que hacer, ya que no te pinten la cara en 45 minutos Pero bueno, no pasa nada porque, pum Y sostar al descanso, gatora de Red Bull Descanso patrocinado por Monster Energy Drink Bueno, en cualquier caso, no sé qué cojones pasó el descanso Pero si llegaste un poco tarde porque estabas echando la última gotina de la meada O porque te liaste en la cafetería pillándote unos chasquis Te perdiste el gol de Álvaro Vázquez Y seguramente el gol de Jean-Sylvon A de Vavon, ¿vale? O sea, a Jean-Sylvon, Vavon, con la cabeza vendada, lleno de sangre Trocotro, vacunando a la peña Espectáculo puro Luego, pues bueno, también marcó un golazo de la hostia Murilo Un golazo que, bueno, viene un pase previo de Manu García de la Virgen Murilo, pipipipi La zurda da sousa faría racataca a la escuadra Y luego entró Nachín Méndez y metió un gol, tío Bien dulce, pum pum Pasa el hueco de Murilo Y trocotro con la derecha para adentro Murilo, si no me equivoco, dio dos asistencias de gol, oye Lo había mirado antes Dos asistencias, creo, de Álvaro Vázquez, de Manu y de Murilo Y luego los goles Álvaro Vázquez, Nacho, Murilo y Jean-Sylvon También decir que le anularon dos goles a Álvaro Vázquez El primero de fuera de juego previo del Cargmone Y el segundo, que a veces un golazo de la hostia con vaselina picadina, una cosa dulce Pues también se lo anularon una pena Porque yo creo que Álvaro Vázquez hoy hizo un buen partido Pese a que, vamos, es que lo que corrió sí pavo hoy cayendo a una banda y a la otra De locas Vamos con los nombres, rápidamente Mariño, partidazo No puedo decir nada de Mariño También te salvó una en la segunda Que tiraron bastante cerca a Bocajarro y también te la salvó Una y el Búfalo Medina Yo diría que entre mal y muy mal No me gustó nada hoy Impreciso En defensa tampoco estuvo contundente No apoyó un ataque Bueno, no puso un puto centro bien Y mira que puso centros Yo creo que una y Medina, hermano Mamá Mamá Me parece un lujo asiático Demasiado extremo Dejar en banquillo a Borja Para tener a Molinero de central Para que juegue una y Medina de lateral O sea, Yuki, Yuki, Yuki Que sé que tú lo viste Porque es que esa banda, hermano Era una autovía, eh Eso era la minera Era la minera Molinero de central Realmente pasó bastante inadvertido Con lo cual entendemos que hizo buen partido Si no haces nada mal Y no haces nada especialmente bien Bueno, te damos ahí un aprobado Babin estuvo muy bien Realmente bastante sólido En defensa Además con la hostia que me tiraron a la cabeza Vendau y demás Marco gol Un poco más podemos pedir Damián Suárez Que no sé en cuánto tiempo Estará el récord De una amarilla En segunda división O en el fútbol profesional Vale Lopimáquina Llamando a Damián Pérez Como el antiguo Otro derecho que teníamos Damián Suárez Espectacular Bien Damián Pérez Hoy En el segundo 20 de partido Tenía la primera Cartulina amarilla Realmente Jugar 90 y pico minutos Con una amarilla Viene siendo un poco complicado Y creo que hizo un partido Bastante serio Incorporándose en el ataque Dentro de lo que pudo bastante Lo que pasa es que cuando centra Pues no centra especialmente bien Pero bueno No vamos a decir nada Pedro Díaz Partidazo en el centro del campo La primera parte Como a todo el equipo Pues sufrió como la hostia Porque era el único Que intentaba algo Es que era el único Que tenía el balón Para salir algo Manu García Cada vez que cogía el balón No tenía ayudes Pedro lo mismo Bueno la primera parte Fue demencial La primera parte Fue pa olvidar Vale La primera parte de hoy Es que pa olvidarla La segunda parte Pedrín ya Cogió un poco más la batuta Y de puta madre Javi Fuego Que volvía a la titularidad Después de mucho tiempo La primera parte muy mal Lo mismo como todo el equipo Pues que a primera parte Suspendería todo el equipo Menos a Mariño Vale Es la realidad Pondría un sobresaliente a Mariño Y suspendería al resto Con lo cual Javi Fuego La primera parte muy mal Pero a la segunda Si que ya lo hubiera Más aposentado Más calmado Ayudando mucho más En el trabajo Junto con Pedro Y bueno Yo creo que acabó El partido bastante bien Dentro de lo que cabe Que llevaba mucho Sin jugar tantos minutos Y de titular Yo creo que Javi Fuego La segunda parte A ver No voy a dar un sobresaliente Pero un aprobado Podemos da el No me joder Manu García En la primera parte Pues oye Lo mismo Sufrió como los demás Como un perro Y en la segunda parte Ya si que hizo bastantes cositas Metió el pase a Murilo Que fue una cosa de locos Hizo buenas jugadas Cayó bien también Ayudando a ambas bandas Y considero que hizo Un buen partido Manu García No se que me dices tu Tenemos a Murilo 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 Dos asistencias y un gol Según leí en las estadísticas Dos asistencias Y un gol El gol un auténtico golazo Ya jugó todo el partido hoy Acabando físicamente Considero que bastante bien Se parece que bueno Poco a poco va pillando el rodaje Y también bueno Lo vimos por la izquierda Lo vimos por la derecha Lo vimos rotando bastante bien Y creo que hizo buen partido Joder Yo creo que Murilo Está cumpliendo De momento está haciéndolo guay Tenemos el charmonizador El charmonizador Aquí los fans del Charlie K Hombre pues yo que quieres que te diga del Charlie Hermano No lo sé Lo hubiese quitado en el minuto 12 Pero bueno Hay gente para todo Al final sí que lo sustituyeron Yo creo que bueno Que no sé No sé por dónde cogerlo No acabo de entender Esta filosofía De plantilla De equipo De lo que sea De coger Y poner a un tío En la banda Para que no jode en la banda Y jode en el centro Entonces ¿Qué cojones estás poniéndome hermano? ¿Quién entra por la banda? ¿Mi abuelo? ¿Eh? ¿Mi huelu? ¿Entra por la banda? ¿O quién entra? ¿O entro yo desde la banda? ¿No? ¿Quién entra? ¿Quién entra? No sé Yo el charmonizador ¿Qué queréis que os diga? No vi que hiciese hoy nada especialmente bien Vi que perdió Igual 123 balones Pero será que soy hater Será que soy hater Y Álvaro Vázquez Que bueno Yo creo que hizo un muy buen partido Le daría una nota bastante alta Porque lo primero Cayó a una banda Cayó a la otra Hizo mogollón De cobertura Esa Carmona Es que las estaba mirando Y digo Pero mira Que se quedaba Carmona de delantero Y lo mandaba a bajar a él Y es que bajaba Recuperó no sé cuántos balones Despejó bastantes córners Marcó tres goles Vale que Sí contó uno Pero marcó Primero uno de volea Que la había dejado Carmona Y la engateó de puta madre Marcó el que fue Para abrir la lata con la zurda Tuvo un mano a mano Que sí que es cierto Que se la perfiló para la derecha Y se la paró el portero Y luego marcó Un golazo de la Virgen Que era el quinto Pero que Pues no valió No subió al marcador Porque se lo anularon Pero bueno Una putada Porque había sido un golazo Yo diría que hoy Álvaro Vázquez Igual firmó Aquí en Gijón Creo que sería seguramente Su mejor partido Los cambios Nacho Méndez Por Manu García Entró Nachín Estabilidad al medio del campo Marcó un golazo Con una tranquilidad espantosa Una tranquilidad Increíble Boludo ¿Sabes? La cogió Se la perfiló La amagó con la zurda A la derecha Claclapa Adentro O sea con calma No lo shuca No lo shuca Reventando al portero Reventando a Cansever La concha de tu madre Boca campeón Boca campeón Chavales Que no me acordaba Sabéis yo que tenía que decir algo Boca campeón Ahí está El apache de Tevez ¿Oíste? Bueno no Se me va la pinza ya Empiezo aquí a fusionar cosas en la cabeza Y bueno La vería La vería Bien Nachín Bien Así me gusta Entrando Contundente Golín Y pa' casa Entró Aitor Por el Charlie K Que bueno Aitor creo que se lesionó Porque acabó cojeando Lo único que tuvo fue un balón al hueco Que acabó chutando fuera Y es cierto que creo que acabó cojeando Y me preocupa Porque Aitor realmente nos viene muy bien Para tener velocidad en la banda ¿Eh? Yuki Carmona no Aitor ¿Eh? Pillamos el concepto Y el tercer y último cambio Y el más especial Por lo menos para mí Por lo que se vivió esta semana Fue el Debuto en el Molinón Si no me equivoco Hablo de memoria De Grajera Con el primer equipo Porque si es cierto Que lo vimos jugar En Miranda de Ebro Que allí jugó 90 minutos además Y creo que en el Molinón Es la primera vez que juego Con el primer equipo Si me lo podéis confirmar Pero ahora mismo hablando de memoria Me suena Entró por Pedrín Ovación espectacular ¿Vale? Ovación de la hostia Tanto a Pedro cuando salió Como a él cuando entró Ya sabéis que esta semana Pues falleció su padre Desde aquí Pues oye Si ves el vídeo Tienes ahí mis condolencias bro Ánimo Espero que lo lleves lo mejor que pueda Es que la situación es jodida Pero seguro que Un poquitín Para subir el ánimo Seguro que te sirvió Entrar en el Molinón Tener ahí No fue mucho 10 minutos No creo que han llegado a 10 minutos Pero bueno El futuro del Sporting Está también ahí En ese pedazo centrocampista Yo me enfadé un poco Cuando vi la alineación Porque joder Realmente yo pensaba Que iba a ser titular Yo pensaba que hoy Iba a jugar desde el inicio Ya que coño Si no Dárselo al Sporting B En la situación en la que está Jugando contra el Oviedo B Que por cierto Perdió el Sporting B Una putada Pero es lo que hay Y dárselo Para que no juegue aquí Yo me chiné bastante Cuando vi la alineación Dije Venga Yuki No me toqué los cojones Para eso dejarlo que vaya con el B Y que juegue allí Y que se traje allí Pero bueno Por lo menos Tuvo unos minutinos Me alegro por él Y seguro que él también Se alegra mucho De haber podido Pues yo que sé Jugar un poco en casa En el Molinón Total chavales Que al final Victoria 4-0 Pero repito Que si al descanso Vas 0-3 No hubiese pasado Absolutamente nada Sensaciones La segunda parte Muy buena Las palmas Bajó el pistón Sacarajó Vamos De locos Pero Supimos aprovecharlo Y supimos Pues lo que tuvimos Lo poco que tuvimos Al principio Y goles Ahora vamos a Coruña Y después al Corcón El próximo partido En el Molinón Ya es el derbi Contra el Oviedo Así que tenemos Dos viajes seguidos Tendréis los vlogs Calma Primero tenemos que ir Todavía hasta Coruña Y ver que pasa en Coruña Y ver que pasa allí Porque el Depor Viene de perder 4-0 esta semana Y nosotros de ganar 4-0 Eso sí Yo creo que El partido de hoy Un poquitín de trampa El resultado ¿Vale? No me quiero quedar Con esa copla Pero es que me da Esa sensación De un poco de trampa Así que nada gente Si os ha gustado el vídeo Déjate ahí un pulgar arriba Suscríbete Activa la campanita Coméntame abajo Lo que tú me digas Lo que tú quieras Lo que tú opines Y nada Poco más que deciros Que tendremos directines Esta semana Vuelve a Champions Hay cositas dulces Así que bueno Vamos a darle ahí Un poco de cera De la buena Nos vemos en próximos vídeos En próximos directos Abajo en la caja De la descripción Twitter Twitch Instagram TikTok Todo ¿Vale? Así que ahí me podéis seguir Yo me despido Id a ver las historias En serio Id a ver las historias Antes de que desaparezcan En 24 horas Porque los cambios de ánimo In-game Vale Épicos Épicos Venga un abrazo Números 1 Chao Venga un abrazo Venga un abrazo ¡Gracias!